Saludos, saludos para quienes nos acompañan en la tertulia de este jueves. Antonio Mercader, buen día. Buenos días, Emiliano. Buen ir, Sartu, ¿cómo te va? Muy bien, buenos días. Carlos Ramela, ¿qué tal? Buen día, ¿qué tal? Y saludo a quien hoy es nuestro invitado. El doctor Oscar Sarlo, que se ha animado con varias mesas. Yo no sé si con esta, la de los jueves, también la habías tenido. ¿Ya tenías algún antecedente o no? No. Bueno. Gracias por la valentía, ¿eh? No, aquí no. Yo la disfruto desde el caso. Esta es muy mansa. Vamos al primer tema, el tema obligado. BQB anunció ayer a través de un comunicado que comenzó a negociar con la empresa Cosmo para intentar que los siete aviones Bombardier que pertenecían a Pluna y que esa firma española adquirió el lunes en la subasta, queden en Uruguay. El CEO de BQB Líneas Aéreas, Juan Patricio López, informó en ese remitido que la intención de la empresa es priorizar la necesidad de conectividad que tiene el Uruguay. En ese sentido, agregó, estamos conversando con la empresa Cosmo, que adquirió los aviones en la subasta para que estas aeronaves puedan quedar en el país y se puedan generar las condiciones para que Uruguay vuelva a tener una aerolínea de bandera. Dijo también que BQB prevé cubrir varias de las rutas que pertenecían a la desaparecida Pluna, sumando el personal necesario para atender esa operativa. Concretamente, prevé unir Montevideo con San Pablo, Río de Janeiro, Porto Alegre, Santiago de Chile, Curitiba, Belo Horizonte y Santa Cruz de la Sierra. La idea es comenzar a volar hacia estos destinos el próximo 15 de diciembre, dijo. Otro dato también de la jornada de ayer es que el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, se reunió con el propietario de BQB, Juan Carlos López Mena, su hijo, Juan Patricio López, y con el representante de Cosmo, Antonio Sánchez, con quienes compartió un almuerzo en un restaurante de la Ciudad Vieja. Podría agregar alguna otra pieza más a este rompecabezas, en todo caso la dejo para más tarde. Por ahora, con esa información... Sorpresa, sorpresa, sobre todo por lo de López Mena, ¿no? Hace un par de meses la gente, la calle bocinaba, la gente decía que todo venía para López Mena, ¿no? Pero el propio López Mena se encargaba de disipar ese comentario, diciendo, no, los Bombardier no sirven para nada, son aviones que... Depende porque calle fuera, ¿no? Sí, claro, siempre porque calle fuera. No, pero en general digo que iba a ser para López Mena, pero el propio López Mena rechazaba con esos comentarios, ¿no? Tanto que hasta la semana pasada, cuando habló de la subasta, dijo, no, pero esta subasta está preparada como para que los aviones los compren un narcotraficante, ¿no? Es una subasta para nada. No dijo que estuviera preparada, dijo que él no compartía un sistema como este para sacarse de encima los siete aviones Bombardier, que lo más adecuado no era una subasta en la que no se requería ningún antecedente a los participantes, podía terminar comprando los aviones un narcotraficante. Claro, pero de alguna manera el juego de López Mena hasta ahora ha sido sorprendente y paradójico, ¿no? No me interesa, no estoy, no vengo, pero finalmente termina en él. Termina en él en algo donde hay pautas de que hubo un concierto previo, de que estaba preparado. El hecho de que el postor Cosmos, una empresa poco conocida, etc., que ahora parece como una intermediaria simplemente... Que tiene un avión. Que tiene un avión y demás. Además, haya tenido el aval del Banco República, es decir, no pone la plata, sino que simplemente el Banco República es la que garantiza que Cosmos pondría la plata llegado el caso, indica que el Banco República estaba al tanto. Sí, el Banco República estaba al tanto, el gobierno estaba al tanto y de alguna manera sabía lo que iba a pasar. Y esto parece confirmado hoy en la contratapa de búsqueda, donde se habla de lo que pasó en el vuelo del presidente Mujica a Lima, donde cuando empieza la subasta, empieza a las tres de la tarde y Mujica dice, va a durar cinco minutos. Como diciendo, no se preocupen, yo sé lo que va a pasar. Y efectivamente, creo que no llegó a cinco minutos, duró siete minutos. Le quise equivoco por dos. Es decir, da la impresión que aquí había algo preparado, había algo preparado para que un intermediario, que es Cosmos, comprara y después López Mena entrara. Dejo planteados los problemas que eso plantea, sobre todo a la luz del tema de los funcionarios, que están realmente preocupados con su situación, porque creo que esto soluciona el problema de un sector de los funcionarios, pero no todo. Bueno, Antonio Mercader tiene esa teoría, dice que estaba todo cocinado previamente. Da toda la impresión. Si no, el Banco República no le hubiera dado una bala de 17 millones a Cosmos, ¿no? Otros dicen que, al revés, que la presencia de Cosmos en esa subasta fue una sorpresa, incluso a nivel de gobierno, que la salida esa de que los aviones se compraran para llevárselos del país, como anunció inicialmente Cosmos, no era para nada la que se quería, pero estamos, lamentablemente, nadando las especulaciones. Conjeturando, sí. Yo creo que, lamentablemente, sí, nos gustaría a todos estar evaluando un hecho claro, transparente, correctamente informado por el gobierno como corresponde, pero estamos navegando en un campo de incertidumbres y de sorpresas, a partir de algo que nació mal y, lamentablemente, sigue mal. Yo voy a marcar cuatro o cinco puntos que, para mí, avalan esta situación de incertidumbre o justifican. En primer término, seguimos actuando en el marco de una ley cuestionable y ya, a esta altura, efectivamente cuestionada por muchos acreedores, donde, como todos sabemos, el Estado, con el caballo del comisario, a partir de su mayoría parlamentaria, alteró las normas del concurso a los efectos de lograr una preferencia frente a otros acreedores que no tendría dentro del funcionamiento normal de la ley de concurso vigente. Tú estás hablando de la ley que creó el fideicomiso, la ley que previó incluso la subasta que acababa de realizar. La subasta y demás y demás. Con esa ley, el Estado posterga, por lo menos en la preferencia, frente al remate a trabajadores, y queda también una posición favorable frente al resto de los acreedores comerciales, civiles y financieros. Muchos de ellos que pusieron plata en pluna sobre la base incluso de un compromiso de capitalización que había firmado el Estado y que no cumplió después. Pero la segunda razón de incertidumbre parte porque el gobierno, cuando suspendió la primer subasta, no parece haber dicho la verdad. Porque en aquel momento, más allá que siempre quedó la duda si eran tres o seis los interesados, el argumento de pintado ratificado por Mujica era que había tres oferentes, pero que querían más puja. O sea, tres no eran suficientes. Había que lograr más para lograr un mejor precio. Pasa un mes, se hace la subasta, los tres no aparecen, hay un comprador, pero es único y la puja no existe. Pero las cosas no terminan ahí. Aparece comprando una empresa Cosmos que no estaba en la carta de nadie, aparentemente, con muy pocos antecedentes, con un avión en su patrimonio y con un plan de negocios que pretende su expansión a los vuelos charter, a Europa del Este y no sé qué más cosas. Y esa empresa tan sorpresiva que compró los aviones sin revisarlos, porque la única empresa que revisó los aviones fue Bukebus. Los españoles vinieron, pusieron o van a poner 130 millones o 197 millones de dólares y no revisaron los aviones. O sea, es como que nosotros ya vemos a una automotora, tenés un Mercedes, sí, 100 mil dólares. Bueno, mándamelo para casa que lo compro. No lo fueron a mirar ni a revisar. Hay varios oyentes que hoy de mañana se referían a ese detalle. Uno, por ejemplo, contaba Emiliano, me compré un auto usado por el que pagué 7 mil dólares. Por supuesto que antes lo hice revisar por un mecánico. Claro. Y estamos hablando de 7 mil dólares. Bueno, pero los aviones están sometidos permanentemente al control. Evidentemente Cosmos no era el comprador. Yo quería decir otra cosa también. Esta empresa además participa de la primer subasta. O sea, compra al precio de 137 millones. Cuando era obvio que estaba solo. El señor miraba para el costado y no había una sola mano. O sea, si su intención real era llevarse los aviones, bueno, parece lógico que pagara ese precio porque era el precio de la libertad. Si entraba en la segunda opción de 100 millones, los aviones tenían que quedar en plaza. Pero el señor paga 130 millones o 137 millones para comprar la libertad de llevarse los aviones. Pero resulta que los aviones no se van. Porque había o hay, parecería que con cierto previo es evidente, una negociación con Bukebus. Entonces uno pregunta si estos señores iban a dejar los aviones acá. Vamos a suponer que es cierto que dejaron de ser una empresa charter de vuelos y se han convertido en financiistas que compran activos por el mundo para rendárselos a otro. ¿Por qué no pagar 100 millones? Parecería que lo que no quieren es asumir los otros compromisos que le imponía la ley. Alguien está queriendo quedar libre, no de que los aviones estén acá, sino de tomar obligatoriamente X cantidad de funcionarios y pagar otras determinadas deudas. Con este mecanismo la libertad es total. Si los aviones quedan, quedan porque hay un salvador que media para que se queden. Pero no hay obligación de cumplir las otras obligaciones previstas en esa ley que eran bastante particulares. Ley que reitero, para mí tiene varios puntos oscuros pero que en este tema pretendía ser claro. Después de toda esa enumeración, ¿cuál es en definitiva tu interpretación? Bueno, termino para dar la conclusión diciendo que quien estaba negociando antes de este acto con esta empresa es una firma Bukebus que dijo en su momento que los aviones eran caros pero no solamente caros porque si los paga otro y los arrienda barato que sean caros. Dijo que eran ineficientes, que tenían un problema de bodega, que tenían un problema de autonomía. Parece que ahora esos problemas no existen. Para arrendarlos ninguno de esos problemas existe. López Mena que habló de que podía venir un narco a comprar con el sistema, ahora el sistema lo utiliza para todo esto. Yo lo que creo es que acá evidentemente parecería, uno tiene la obligación de plantearse dudas. Uno querría que todo fuera más claro y transparente pero hay cosas que son inexplicables. Entonces, todo lo que uno tiene que suponer es que estos señores españoles son una especie de fronting. Son personas que pusieron la cara pero que en definitiva no son los verdaderos y reales dueños. Esa es la palabra que anda apoyando en la mente de todo el mundo. Y que de alguna manera quien está atrás de esto es alguien que no quiere quedar sujeto a las exigencias de la ley normal. O sea, no quiere estar obligado a tomar 250 funcionarios sino como dice muy cuidadosamente el comunicado de Bukebus los necesarios. Ya dijo López Mena en otra oportunidad que con 90 se arreglaba. Entonces, acá me parece que hay una maniobra armada de la que nadie puede decir incluso que es ajeno el gobierno para que finalmente alguien se quede con los aviones y no se produzca el desastre que Uruguay queda aislado del mundo. Que Mujica ahora parece reconocer incluso ahora cuando en su momento la cerró de un cachetazo sin analizar nada y sin analizar perjuicios ahora habla de eventualmente que también hay que subsidiar. Y para terminar digo lo siguiente. Y en ese terreno todavía hay mucho para averiguar porque cómo sería el negocio cómo funcionaría esta aerolínea de bandera generada en torno a BQB hay varias posibilidades en la vuelta una es que sea BQB sola alquilándole los aviones a Cosmo otra mucho más complicada sería que se los comprara porque a qué precio se los compraría bueno pero una posibilidad es que se los alquile otra es que se arme una sociedad donde BQB y Cosmo sean propietarios y también está eventualmente la posibilidad de que el Estado entre hoy en la prensa concretamente en el diario El Observador se habla de esa alternativa porque como Pluna tenía deudas con ANCAP y con el Banco República podría tomarse esas deudas como la parte del capital accionario del Estado en este nuevo negocio entonces no sé todavía de qué estamos hablando de qué estamos hablando una sola palabra final todo esto además de incertidumbre es marcado en una nueva actitud del gobierno uruguayo que concede conferencias de prensa al estilo K no contesta preguntas está dos minutos o tres hace una declaración y se retira toda la prensa convocada siempre convocada además para bastante antes y teniendo que esperar un buen plantón y la actitud es de no hay preguntas no hay explicaciones es feo con la prensa pero sobre todo con una ciudadanía que merece saber qué está pasando no conocerlos entre telones de algunos negocios que eventualmente son delicados y que hay que manejar en un ambiente de semireserva pero sí las cosas grandes que están pasando sobre un tema en el que ya este es el presidente actual y el presidente anterior tuvieron que pedir disculpas bueno recién van dos tertulianos en el uso de la palabra vamos a ver cómo hacemos para que hablen los otros también quien va primero no sé si yo creo que la palabra que a mucha gente si uno no puede asegurar que sea así pero hay una serie de indicios o de cosas que permiten pensar que esta empresa española haya actuado como una especie de testaferro de buquebus y yo lo que veo la sensación que tengo es de que esto volvió de alguna manera a foja cero porque ¿cuál es la situación? hay una empresa otra vez fantasmagórica que formalmente tiene la prioridad como mejor postor en el remate hay detrás un interesado que podría tomar cierta frecuencia de la ex pluna hay un montón de trabajadores que están reclamando está el estado que tiene créditos está el estado que tiene el problema de que si se les llevan los aviones el problema de la conexión de Uruguay con el exterior me da la sensación de que todo esto y no sé si incluso hasta el precio de compra de los aviones va a ser renegociado en la construcción de una de una de una salida real al tema de la línea aérea bueno pero que de nuevo eso es lo que López Mena decía que tenía que ocurrir cuando él criticaba el mecanismo de la subasta decía que el problema que estaba planteado tenía que arreglarse en conversaciones entre el gobierno y empresas y empresarios conocedores del sector lo que estoy diciendo es que el mecanismo que se siguió le permite a López Mena y la jugada que él aparentemente hizo le permite en definitiva salir con esto de una forma negociada en la cual va a poder tener una capacidad de negociación muy fuerte frente al gobierno porque se encuentra con el problema de la línea aérea que no tendría funcionamiento si se van los aviones se encuentra con el problema de los funcionarios el problema de la conexión de Uruguay con el resto del mundo entonces lo que supuestamente se quería resolver mediante una salida transparente va a terminar teniendo una salida bastante más opaca bastante más confusa si por lo menos menos pública y menos evidente hace unos días creo que fue la semana pasada o la otra había algunos oyentes que se quejaban de que esta mesa tenía demasiados abogados ¿se acuerdan? bueno hoy la completamos hoy es unanimidad se fue Esteban Valenti por esta semana y entra en su lugar el doctor Oscar Sarlo cuatro abogados en la mesa ¿qué tiene para decir usted? bueno voy a hablar como abogado así que como ciudadano voy a hablar me llama la atención un poco la argumentación que se está tramando sobre este acontecimiento que es la misma que viene desde hace un tiempo y el asunto es que no tomamos siempre lo mismo es decir la calidad de los debates públicos son sobre imágenes sobre impulsos la cosa pequeña cuando el tema es en definitiva saber bueno qué queremos hacer con esto como sociedad nadie nos ha explicado como ciudadanos debidamente si la única forma de que estemos conectados con el mundo o con la región es tener una empresa de bandera nacional o no eso tiene que haber alguien con datos que nos lo diga nadie lo ha dicho y yo lo que veo que la oposición pega siempre si se cierra la oposición parte de la oposición quería cerrar pluna hace mucho tiempo que querían cerrarla y venderla o hacer lo que fuera que desapareciera del Estado cuando se cierra ah qué mal que se cerró un día antes de la semana de turismo si el Estado pone plata qué horrible que pone plata si no pone plata por qué no pone plata para contratar a todos los funcionarios de vuelta y asegurarle nada viene bien ¿por qué? porque estamos mirando la chiquita tratando de sacar algún reto político como sociedad lo que tenemos que hacer es discutir primero este problema que apareció ahora de la conectividad como se le dice muy bien ese es un problema el otro problema es la fuente de trabajo el otro problema es la gestión de este tipo de empresas que el Estado ya sabe que no lo puede hacer y después tenemos varios intereses que habría que armar y la ciudadanía que va a tener que poner plata según ahora se nos está preparando es que al final había que poner plata y tenemos que seguir poniendo plata bueno yo quiero que esas cosas se discutan públicamente en el marco de una priorización de objetivos pero que todos seamos conscientes cosa que nunca más nos quejemos si hay que seguir poniendo plata para mantener empresas ineficientes y todo lo que más hay que seguirla poniendo bueno decidámoslo entre todos pero hagamos argumentos coherentes no puede ser que un día queramos venderlo otro día queramos hacer una cooperativa otro día no, no es decir vamos a sentarnos la otra cosa que me llama la atención es que se quiera hacer una negociación tan complicada como esta a la vista de todo el mundo parecería yo le pregunto a algunos de los contertulios que se quejan de que López Mena hacía esto y lo otro cuando ustedes van a comprar una casa o un auto empiezan por alabar el auto empiezan diciendo que buen auto que tiene para vender esto debe valer mucho más lo que usted pide ¿quién hace eso? obviamente que López Mena yo no le voy a criticar que haya dicho que valía menos pero obviamente si él es parte interesada que va a inflar el precio de lo que va a comprar me parece que estamos atándonos a cosas muy pequeñas lo grande es que el país todavía no tiene el sistema político todavía no tiene no ha dado información y esta es una matriz que se da en todas las discusiones públicas falta de datos objetivos datos objetivos consultorías que le digan al país qué es cuáles son las alternativas no es lo que tiene que hacer qué alternativas serias tiene un país yo la verdad como ciudadano no lo veo claro estoy de acuerdo con esto último que señala Sarlo digo no hay claridad en esto se sabe muy bien cuáles son las opciones reales creo que sería una labor que debió emprender el ministro de transporte si algo es importante es una conferencia de prensa real donde se contesten todas estas preguntas y donde se hable claramente de qué posibilidades hay lo que no estoy de acuerdo de lo que se decía recién es que la oposición protestó bueno por la fecha de cierre justo antes de las vacaciones etcétera no la oposición yo creo que lo que centró las críticas y creo que las centramos todos es lo que decía Ramel hace un momento es decir una ley que es una ley totalmente errónea pero además una ley que usurpa los derechos de los acreedores para darle preferencia al Estado por encima de todos y que evidentemente va a ser pasible de juicios de demandas y de pago de daños y perjuicios importantes y en segundo lugar creo que el otro tema que aquí queda también y que no hay que soslayar es el mal manejo que ha habido hasta ahora es decir todo el tema de Elite Gay todo el tema del señor Campiani de un señor que llegó mal mirado por el propio presidente de la República al cual se le da salida declarando confidencial todas las cuentas de Pluna porque hay gente que me pregunta pero ¿se pagó algo por los aviones? no se sabe porque la auditoría interna dijo que es todo confidencial es todo secreto no se pueden hacer consultas sobre lo de Pluna es decir hay muchos datos aún cuando el ministro saliera a hablar bueno esta ley le impediría estar hablando esta ley perdón la declaración de la auditoría de que es todo confidencial le impediría hablar hay temas que no han quedado claros yo pongo simplemente este ejemplo el señor Campiani queda liberado completamente hasta el día de hoy por una especie de cláusula de inmunidad que le da el gobierno le paga una indemnización por despido bueno son cosas que tienen que aclararse son puntos que tienen que aclararse y todo eso formalmente y quiero hacer simplemente un vaticinio este culebrón no ha terminado va a haber más sorpresas claro esto recién en mesa volvieron a foja cero lo que pasa es que este culebrón todavía estamos por entenderlo así que más vale que no termine va a haber una sorpresa una cuestión que planteó tanto el colega Mercader como Ramela sobre el tema de la ley y esto es cierto la ley desprolija en el sentido que interfiere pero eso no sean malos eso es una larga tradición en la política nacional siempre el parlamento se ha reservado el derecho a intervenir en los contratos sin los juicios privados en la época del gobierno nacional el estado le ganó un juicio a Rausa por una ley que decidió cambiar la forma la base de hechos para que la corte fallara en otro sentido en la época del gobierno del doctor Jorge Valle se ganó un juicio que había ganado la universidad se le cambió el destino y la universidad que había ganado el juicio se quedó sin el resultado y toda la historia de nuestro parlamento está lleno de intervenciones en los contratos y la corte convalida sistemáticamente esto tenemos que admitir que esto no es una novedad estoy de acuerdo es una desproligida pero es lo que habitualmente tiene hecho el país da la impresión de que el tema no se ha agotado y son las 10 de la mañana les propongo que continuemos dentro de unos minutos seguimos en Tartulia seguimos con Antonio Mercader Orenir Sartú Carlos Ramela y como invitado Oscar Sarlo seguimos vamos a ver por cuanto tiempo con el tema de la subasta y sus ecos a partir de las últimas novedades del día de ayer Carlos dice que es una intervención breve pequeñas precisiones todos los relojes están aquí nosotros nunca es pequeño en primer término quiero señalar que no creo que haya antecedentes tan graves como esta ley donde prácticamente se estafa a los trabajadores y a todos los acreedores en beneficio del Estado pero como le dije otro día en esta misma Tartulia si fuera así no podemos seguir justificando los errores de hoy en antecedentes negativos hace 20 o 30 años hagamos un pacto para cambiar no sigamos dando el mal ejemplo sobre la falta de información estoy totalmente de acuerdo pero es una responsabilidad del gobierno con respecto a que la oposición es contradictoria un día dice algo pero esa es la realidad del gobierno no de la oposición hagamos un pequeño reconto y termino el gobierno echa a Leitgate que era lo que querían la oposición porque quería salvar Pluna y mantener la conectividad del país a los 20 días cierra Pluna porque según dice Mujica no está dispuesto a poner 20 millones de dólares por año para mantener una empresa estatal hoy estamos en este disparate que nadie sabe donde termina y el presidente Mujica empieza a hablar de subsidios mi querido Sarlo no es la oposición la que dice una cosa a otra la oposición tiene que contestar a un presidente que es errático y a un gobierno que no tiene rumbo en este tema y que está muy desordenado lamentablemente bueno y tú también querías agregar algo sí yo quiero mirar un poquito hacia adelante y me da la impresión de que esto no tiene salida no tiene otra salida que asumir acá se plantean dos objetivos estratégicos un poco en la línea de lo que planteaba Oscar por lo menos se ha planteado mantener la conexión de Uruguay con el exterior por vía aérea y por otro lado resolver el tema del personal y de lo que fue Pluna a mí me da la impresión que esto no tiene salida sin una fuerte intervención del Estado que no va a haber una línea aérea que mágicamente asuma esto una compañía que mágicamente asuma esto y convierte en un éxito lo que aparentemente es deficitario en todo el mundo las líneas aéreas si uno quiere tener con excepciones bueno poder hablar de alguna empresa pero me da la impresión de que la mayor parte de los Estados pasa en la Argentina pasa en todos lados termina sucediendo intervención del Estado está habiendo todos estos días estamos asistiendo a la intervención del Estado me estoy refiriendo tú estás hablando de que el Estado sea socio me parece que no va a haber más remedio poner plata y que me parece que cuanto más transparentemente se haga mejor porque en definitiva lo que están haciendo casi todos los Estados es subsidiando sus líneas aéreas para poder tener la bandera y la conexión y yo creo que acá habría que decirlo francamente si esos son los objetivos y cuestan dinero mejor asumirlos lamentablemente se quiso hacer una salida aparentemente muy aséptica y vamos a terminar en una negociación que va a ser poco clara que va a costar más plata en la que probablemente los compradores de los aviones terminen no pagando lo que se comprometieron a pagar porque se les va a compensar de alguna manera yo no sé si no sería mucho mejor transparentar la cosa decir bueno esto Uruguay necesita esto vamos a tener que poner tanta cantidad de dinero y asumirlo una de las preguntas es por qué no se metió el dinero antes de cerrar Pluna eso es lo que me estoy preguntando resolvió subsidiar a Pluna a su unidad anónima que andaba con los inconvenientes que tenía mirá Emiliano el problema es que acá me parece que hay un dogma que es equivocado el dogma es la línea aérea pierde plata entonces hay que pasárselo a un privado la línea estatal pierde plata y pasárselo a un privado eso es un dogma que resulta ser falso porque hemos privatizado por lo menos dos veces Pluna las dos veces el Estado terminó pagando todas las cuentas estuve viendo por lo menos los números que salieron en el observador lo que se sacó con los remates y que no fueron contestados es menos de la mitad de lo que debe Pluna realmente el Estado aún sacando ese tema de los aviones tiene otro tanto de plata para pagar y juicio también digo yo cuál fue el gran negocio que se hizo con Lidia el Estado termina pagando más que lo que pagaba por subsidiar a la Pluna estatal por qué no asumir que eso es así no pero la otra posibilidad hubiese sido subsidiar a esa Pluna Sociedad Anónima de los últimos tiempos esa que se optó porque cerrara bueno pero lo que pasa es que no podías hacer con Lidia y Campiani al frente bueno se podría haber de algún modo desplazado a ese socio en fin lo que digo es que se tomó la decisión traumática de cerrar con todo lo que ha implicado en estos meses pero hay una cosa de repente se puede arrancar de cero construyendo una línea que cubra las necesidades y si va a tener un costo bueno que lo tenga porque porque en definitiva la realidad es que lo que estamos queriendo financiar es la conexión del Uruguay y la bandera bueno entonces si cuesta dinero mejor asumirlo y no terminar resolviendo eso a través de negociaciones poco claras con compradores y testaferros es que eso es que eso lo que muestra es la incapacidad para evaluar esas cosas y decirlo frente a la ciudadanía y antes de volver a poner plata por una compañía de estas yo hago estas preguntas todos los países tienen compañía de bandera si tienen compañía de bandera todos la financia el estado es cierto o no es cierto porque se maneja el argumento tenemos que tener esto todos lo tienen países más poderosos que el Uruguay lo tienen Brasil tiene el tema es que parece que en el Uruguay hay un problema para cubrir la frecuencia porque las empresas privadas no cubren los vuelos habrá que verlo claramente yo quisiera saber cómo se usó todo lo que el país financió de hace 25 años por lo menos cómo se usaron esos pasajes ese subsidio que tuvieron los pasajes nuestros no será que alguien está queriendo volver a tener una línea de bandera nacional para que puedan seguir viajando barato a cotiza de la ciudadanía algunos privilegiados todo puede ser yo quiero un informe sobre eso de los oyentes hay una cantidad de mensajes opiniones preguntas pero menciono dos porque van directamente algunos planteos que se han escuchado aquí en la tertulia en estos primeros minutos por ejemplo hay quienes critican a Arramela y a Mercader por sus dudas y sus preocupaciones uno dice la memoria selectiva de Mercader es maravillosa ya olvidó cómo negoció el lacayismo la venta del banco pan de azúcar otro mensaje de Guillermo va para Arramela Arramela reclama ahora la transparencia de la información a la gente que no exigió cuando Bención firmó lo que firmó con los socios del banco comercial y que terminó saliendo a la luz pública un año después por casualidad ¿qué dicen ustedes sobre estas objeciones? es lo que decía Carlos hace un ratito siempre podemos traer el pasado a colación y decir bueno aquello se hizo mal hay pleno derecho a hacer las cosas mal o sea que siga siga el baile pero yo en su momento no estuve de acuerdo con muchas cosas y reconozco que hubo cosas que se hicieron mal aprovecho este momento yo sobre el tema quiero decirle a quien escribió eso que todo el sistema político estaba enterado a diario de lo que pasaba con la problemática de los bancos y lo que se estaba haciendo que es muy distinto a la situación actual que creo que lo saben uno o dos personas en el gobierno y no el resto pero si hubo un error el oyente se refiere en particular al acuerdo con los ex socios del banco comercial que lo sabe todo el sistema porque el frente colaboraba con el gobierno no es lo que hace la oposición siempre hay una justificación pero la primera respuesta es que el sistema político estaba informado de lo que pasaba día a día con los bancos en esa situación y en otras igualmente delicadas y graves que vivió el país en ese tema lo otro que digo es que si Bención o cualquiera lo mismo que dije hace un rato cometió eventualmente un error no justifiquemos eternamente los errores de hoy y los errores del pasado es una práctica nefasta que nos lleva a vivir siempre dando vueltas alrededor de la misma noria terminemos una acotación más bien humorada y un reconocimiento acá al amigo Sartú por usar la palabra conexión en vísperas del día del patrimonio que vamos a hablar del lenguaje de los uruguayos no hablen más de conectividad no inventemos palabras el castellano tiene 70 mil dejémonos de ver con la rigo conectividad conexión conexión que conectividad podemos hacer una tertulia lingüística una tertulia lingüística me molesta hay algunos casos en algunas hipótesis me parece que la palabra conectividad expresa algo que es más difícil de decir cuando es la posibilidad de conectarse pero en este caso no es la conexión conectividad bueno vamos a inventar palabras a cada minuto bueno a propósito de esta derivación lingüística de la discusión que estamos teniendo voy a la Real Academia Española está en la Real Tertulia pongo conectividad y me encuentro con un avance de la vigésimo tercera edición del diccionario de la Real Academia Española conectividad en diversas especialidades capacidad de conectarse o hacer conexiones capacidad de conectarse no la conexión la capacidad del país y acá lo que estamos reclamando es la conexión no, es la capacidad del país de conectarse no, no, no lamentablemente porque a todos nos ha chocado mucho en salso en salso resulta que existe y está por ser aceptado ya por la Academia pero no es la acepción además en la que se la usa usualmente está aceptado y se va a publicar en el próximo diccionario yo elogí la potencialidad de conectarse no la conexión yo elogí la manera en que la empleó Sartu que la empleó correctamente